Yo soy César Chiquito y soy fotógrafo y productor del proyecto Hasta Encontrarlos, que actualmente está en las finales de las nominaciones para el Oscar Estudiantil. El proyecto Hasta Encontrarlos se puede resumir en una frase, y esta frase es el amor incondicional de una madre y lo que está dispuesto a hacer para encontrar a su hijo. Ese es el logline de este proyecto, y trata sobre un colectivo de mujeres buscadoras que han pasado muchos años, que han estado buscando a sus hijos que fueron víctimas de la desaparición forzada. Presente. Edgar Isaías Aguirre Alvarado. Presente. Jesús Mendoza Campos. Presente. Creo que tanto la directora como yo estamos súper, súper emocionados con esto. Pues nosotros, de entrada, cuando hicimos el proyecto, este proyecto no lo hicimos buscando algún premio o algún reconocimiento especial. Este proyecto lo hicimos porque nos latió mucho el proyecto, porque la persona que está, digamos, al frente de este colectivo, ella y la directora se conocieron desde hace año y medio en Nueva York, en un evento del Día de la Mujer, me parece. Y desde ese momento, ella me platicó sobre el proyecto, nos presentaron, estuvimos súper, súper trabajando en la parte de la investigación, de la preproducción de este proyecto, digo, desde hace más de año y medio. Y, pues, nunca vimos venir que nos fueran a nominar. O sea, fue lo que no esperábamos. Primero quedamos en las semifinales y era así como que, bueno, son semifinales. O sea, realmente, digo, sí es dentro del 3.000 proyectos a nivel internacional. Seleccionaron 17 y, pues, quedamos. Pero dijimos, no nos vamos a emocionar porque puede que no pasemos de esta. Y luego pasamos a las finales y entonces es ahí donde ya pasó de ser una ilusión a una probabilidad, ¿no? Así de, híjole, ¿sabes qué? Esto está pasando, está sucediendo. Y puede que nos esté pasando porque aparte del proyecto, lo hicimos con mucho corazón. Fue un crew muy chiquito y con muy poquito dinero para hacerlo realmente. Fueron muchas cosas prestadas, muchas cosas rentadas y proyecto al cual, aparte, le invertimos, pues, muchos, muchas semifinales de trabajo. Sobre todo y corazón, ¿no? Trabajo y corazón a este proyecto, digo. Fueron semifinales de investigación, jornadas de filmación muy largas. Este, bueno, lo que, hablando de, si, para los que vieron el corto o los que no lo han visto, los que están por verlos. Bueno, pues, nos metimos a fosas comunes, ¿no? O sea, nos metimos a cosas aparte y, pues, sí, es algo complicado de vivirlo, ¿no? Amigos, la verdad es que yo estoy bien orgullosa porque a través de este espacio siempre les hemos presentado a bastante talento joven. También hemos tenido a Shani con su serie, hemos tenido ahora a César, a Alistair, jóvenes que han trabajado en sus sueños y han culminado en estos, pues, grandes logros. La verdad es que es un ejemplo para que las personas o los chicos que nos están viendo, que sobre todo están en ese proceso de ir encontrando su camino. El camino va despacio, no hay que apresurarse, cada uno tiene sus propias metas y, bueno, terminan en esto. Ahora, pues, le mandamos una felicitación a César por llegar a esta gran culminación de un logro que todavía va a haber, yo espero que va a haber muchísimos más logros. Pero, pues, un Oscar ya son palabras mayores, esperemos que sí lo ganen, pero ya el hecho de estar en estas finales después de tres mil proyectos internacionales que quedaran, la verdad es que es todo un éxito. No se rindan, sigan trabajando en sus proyectos, iban trabajando en sus sueños y van a terminar, bueno, de una excelente manera. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal!